¿No pudiste recuperar la pulsera? No. ¿La tiene ese tipo todavía? ¿El policía ese? Sí, la tiene ese tipo. No, yo no quiero ir presa. No quiero ir. La venganza te queda muy grande a vos. Ya me lo anunció San la Muerte cuando se cayó y se rompió. Te dije que no estaba con nadie porque tenía miedo que nada, que no te acerques a mí o que no pase nada. Creo que tan mal no la pasamos juntos. Y además me parece que, bueno, buscabas una esposa. O sí. Bueno, entonces besamos. ¿Me dejás que te explique por favor lo que acabas de ver? Tenés los minutos contados. ¿Estás segura? ¿Perdón? Si estás segura de lo que vas a hacer. Totalmente. Pónete en mi idea de con quién te estás metiendo. ¿De cuánto estás con él? Hace poco. ¿Hace poco? ¿Qué? ¿Cuándo su esposa estaba viva? ¿Estabas con él? No, no estaba con él. La sangre que encontramos no es de Nina Uribe. ¿Y de quién es? No sé. Lo único que sabemos es que es de una mujer. Eh, Hernán. ¿Qué? ¿Está el DVD con las obras en curso? Sí, están ahí arriba los DVD. Tú eres la reina de los excesos, la boca con más besos y menos corazón. Tú eres la flor del adulterio, los labios del misterio, la voz de la traición. Tú eres la virgen de la avaricia y controlas tus caricias con una calculadora. Tú eres una loca desalmada, una mujer muy despechada, la que nunca se enamora. No tienes corazón, no tienes sentimiento, no tienes religión, no tienes miramiento, no te queda pasión, tan solo sufrimiento. Y eres mala, muy mala, la reina de la mentira. Y eres mala, muy mala, y te llama la malparidad. Y eres mala, muy mala, la reina de la mentira. Y eres mala, muy mala, y te llama la malparidad. Y eres mala, muy mala, la reina de la mentira. Y eres mala, muy mala, y te llama la malparidad. No caigo. Pero apaguen eso, por favor, ¿qué pasa? ¡Apáguenlo! Bueno, no sé cómo es, no me toma. Bueno, no me toma. ¿Se viste sin tenerme miedo? ¡Basura! Sos mucho peor de lo que pensaba, mucho peor. Yo peor, pero Marcia, el que avisa no traiciona, y yo te avisé, y vos me subestimaste, así que acá tenés los resultados. ¡Sos bola que se metió con todos nosotros! ¡Nos querés arruinar la vida! Mira, mira, ojalá se te vuelva todo, todo lo que haces, todo. Yo no me meto con los que no se meten conmigo. Aclaro eso. No me amenaces. Ya mismo voy y le digo al señor Lorenzo lo que sos. Vas a ver. Anda, 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 sí, sí. Lo único que yo me preguntaba es, digamos, ¿a quién le iba a creer, no? ¿A cuál de las dos? Hace 15 años que estoy al lado del señor Lorenzo, 15. Yo tres meses. Pero bueno, me conoce de la manera más íntima. Y creo que al señor Lorenzo no le debe gustar mucho que hablen mal de su mujer, ¿no? De la mujer que ama. Así que anda a probar, no se pierde nada. O todo, no sé. Fíjate. Eso es un monstruo. Un verdadero monstruo, eso es. ¿Quién es mi cucaracha ahora? Hola, chicas. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, bien. Bien es una manera de decir, ¿no? Yo creo que lo que le pasó a Marcia es una cosa terrible, ¿no? Y que vos lo disfrutes es más terrible aún. Una persona muy mala. Che, Lucas, ¿eso tiene que ver con el caso? ¿Qué? Acá está Uribe. No, 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 no tenía nada que ver con el caso de... ¿La minita esa? No importa, es algo que estoy investigando. Cuando sepa más, te aviso, ¿sí? Disculpame. Hola. Hola, soy yo. ¿Qué haces? Quedamos en hablar para vernos. ¿Te acordás? No, sí, me acuerdo, me acuerdo. ¿Te pasa algo? No, es que tengo muchísimo trabajo. ¿No te queda nada de tiempo para pasarla bien? Poco. Es que tengo un caso que se complica cada vez más. Bueno, si querés, hoy de la noche nos vemos y después de bañarnos me contás. ¿Ok? Bueno, está bien, entonces esta noche te veo. Te mando un besito. Dale, te espero, un beso. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien. Más o menos con todo esto que está pasando, ¿qué pasó? Ay, sí, qué horror, Dios mío, Marcia, Marcia. La última persona en la que hubiese querido ver tan abochornada. Un horror, pero para mí que todo fue obra de Moro, porque, ¿sabés qué? Es él que no le importa nada. Pero, ¿cómo te parece? Pero él también quedó mal. No, pues a él no le importa nada, Lorenzo. No, nada, qué sé yo. Para mí hay que echarlo. Yo ya lo dije hace mucho tiempo. No sé, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Marcia es una persona grande. Yo no creo que Moro le haya tendido una trampa tampoco, Marcia. Además estaba en una situación... Disfrutando, bien. Bueno. Sí. Bueno, cambiamos de tema. Bueno. Pensé algo para esta noche. ¿Qué pensaste? Llevarte a un restaurante privado. ¿Un restaurante privado? Sí. ¿Qué es eso? Es un lugar en donde pueden comer parejas, un lugar privadito. Este, y pueden comer de la manera que quieran. Que se yo, a mí se me había ocurrido, a lo mejor, este, comer de tu cuerpo. Guau, qué experiencia. Pero no voy a poder. ¿Por qué no? Porque tengo el cumpleaños de José, una amiga le prometí que iba a ir. No, no, dale, va. Lo le prometí. Pero, Lorenzo, vos me tenés todas las noches y ella solamente cumple una vez al año. Sí, pero ya reservé. Yo quería saber cómo es comer de vos. Bueno, hasta ahí me convencí. Bien. Bien hecho. Bueno, dale. Lucas, planes cambiados. Voy a ir hoy, pero más tarde. Un beso. ¿Qué cosa, che? Gente grande. Mirá que hay lugares para ir. ¿Tiene que ser acá, en el trabajo? ¿Sabés qué pasa, Mabela? Hay gente que no se aguanta. Perdón, me están hablando a mí, me parece, ¿no? No, no te parece. Sí, claro que te estoy hablando a vos. Pornosoft en la mitad de la reunión y encima con Marcia. ¿Te molesta que sea con Marcia, me parece, o no? No, te equivocás, te equivocás. Lo único que digo es que podrían haber tenido un cachito de pudor, apenas. Eso es eso de las personas que filmó el video, ¿entendés? Acá dentro está lleno de gente que se ratoría mirando videos que no tienen nada que ver. Bajá la soberbia, idiota. Sí, eso lo filmó algún enfermito o alguna enfermita. Acá no estamos rodeados de gente que se la pasa mirando cosas que no tienen que mirar. ¿Sabés qué pasa? Si hay gente cabalgando en la sala de reuniones, es difícil no mirar también. Ah, sí. Preocupate por no ser bola que cabalga arriba de la oficina. La policía va a ver. Bueno, vamos a comer algo en el buen sentido, te digo, ¿eh? Sí, tomá, loco. Nunca más con tanta guita encima, ¿eh? Porque la verdad... Tampoco es para tanto, no te... Está bien. Ahora lo cuento, pero me parece que está bien. Sí, está bien. Diez lucas te traje. Estaría bueno que me tirés para una birra, por lo menos, ¿viste? No, mirá, si te querés quejar, la oficina de Hugo está ahí. Vos tenés que estar tranquilo con la plata. Vos pensá en César cuando cruzó el Rubicón, que dijo el clasico, alea y apta esto. No te entiendo por lo que me está diciendo. A ver, la verdad sos bastante extraño. ¿Quieren café, muchis? No, gracias. Yo sí, por favor. Bueno, ok. ¿Qué haces? No me ve. No me veas el tiempo, vos, ¿eh? ¿Qué hiciste? Estoy cambiando plata. ¿Qué pasa, billete? Bueno, por tu mucho. Bueno, dámelas. 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 Sí, te fui. ¿Qué es esto? Es hermoso. Hermosa, hermosa. Ay, ay, está el morro, se me pone un montón, la pierna. ¿Qué te pasó, Esther? Me voy a buscar ahí en los hijos. ¿Vos no conmigo? Sí, me quiero sentarme. Silla, silla trae. Ay, perdón. Me parece que me desloqué. ¿Me deslocaste? No sé, algo me hice. Antes tengo el zapatito. Permiso ¿Qué pasa? Te vengo a invitar esta noche Para que vengas con Martín y conmigo a un restaurante armenio ¿Querés? Ya tengo planes, pero muchas gracias por la invitación Bueno, de nada Estuve hablando con Durigón Para recomponer un poco la relación ¿Eso no lo tenía que hacer con Renata? Sí, pero ella decidió abrirse Así que lo estoy haciendo yo Aparte la relación con Durigón está muy tensa Bueno, justamente para eso era Para recomponer la situación Yendo juntos Mirá, discúlpame Pero para mí Renata hizo muy bien Porque no creo que esté preparada para lidiar con pesos pesados Eso lo tendría que evaluar yo, ¿no te parece? Sí Sí, me parece Pero no creo que esté siendo objetivo ¿Me estás cuestionando? Sí Si querés tomarlo así No, no quiero tomarlo así No, no quiero En esta empresa siempre tomé las decisiones yo Y siempre va a ser así Siempre fue así Siempre va a ser así ¿Quedó claro? Punto ¿Algo más? No, nada más Permiso Mira, la dirección de esta empresa todavía no tomó una decisión sobre vos ¿Entonces? Entonces, hasta que Lorenzo no se expida No te quiero ver por acá ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que yo sigo trabajando o ya me echaron? Eso es lo que... A ver Si por mí fuera Vos no hubieses entrado en la puta vida a esta empresa Pasa que, mire Yo sé que con Marcia nos zarpamos ¿Entiendes? Pero hay alguien que nos mandó al frente Que nos quiere joder la vida En definitiva Y aparte Lo que se vio Es de la vida privada de Marcia Escuché una cosita Te voy a pedir que te las tomes de acá ¿Entendés? Que te vayas O te fuiste al carajo Y yo te lo hice Andate Ahora Para que te parió Hola, abuelita ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le fue en el golf? Bien, muchas gracias Bien ¿Me gusta cómo está preparado todo? Muy bueno, perfecto Sí, muy bien Muchas gracias Muy bueno ¿Qué haces acá? ¿No ibas a cenar con Martina? Sí, reservamos Pero no había lugar ¡Olga! ¿Sí? ¿Te puedo pedir Si podés poner un plato más Que se queda con Martina? Que sean dos entonces, Olguita Porque yo atiendo Porque invité a Renata a cenar Hola Hola Buenas noches Muy rico Muy rico, Olga Te pasaste Si ha rato Que no preparabas Gracias, señor Bueno ¿Algo más? Lautarito ¿No comiste nada? No Tengo el estómago Totalmente cerrado Bueno ¿Usted, señor? No, no Gracias Ya está Gracias ¿Vos, mi amor? No, gracias Bueno Enseguida vuelvo con el plato principal Perfecto Gracias Mi amor Mi amor Le dice mi amor ¿Cómo cree que le diga a Roberto? Si es la novia Ya sé que es la novia Pero ¿cómo se puede enamorar así De un día para el otro? ¿Sabes lo que me parece a mí? Que vos Te gustaría que te digan Mi amor del señor ¿No es cierto? Es eso Por eso estás así Sos cruel Sos cruel Olga Le pido disculpas Tenés razón Estuve mal Estuve mal Estuve mal Estuve mal Estuve mal Pero dejá al señor tranquilo Se enamoró Tiene un amor intenso así Y se le va a pasar con el tiempo Yo se lo voy a hacer Y yo espero que se le pase ¿Sabes que iba a ser la descarada? Se iba a sentar en el lugar de la señora Lina Menos mal que Martina se dio cuenta justo a tiempo Olga Me parece que estás media paranoica ¿Cómo se va a enterar esa piba? Que el lugar es el de la señora ¿Ves decir? No sé No sé Pero igual No me gusta nada No me gusta nada Si la señora Lina lo ve Se vuelve a morir Gracias, señorita Mande a preparar ñoquis con salsa rosada ¿Cómo te gustan a vos? Bueno ¿Puede ser más salsa, por favor? Sí, cómo no Gracias Odio la salsa rosa Gracias por acordarte Pero vos me dijiste que ibas a cenar afuera ¿Que te molesta que cena en mi casa? No Para nada Me encanta que estemos compartiendo acá los cuatro A ver, cuéntenos ¿Cómo van los preparativos del casamiento? Bárbaro Buenísimo Estamos muy ansiosos, ¿o no? Ajá Sí, aunque estamos haciendo todas las corridas Pero bueno Es el estilo de la familia Todo se hace rápido Bueno, si es lo que ustedes decidieron y eligieron ¿Para qué esperar, no? Claro ¿Para qué perder el tiempo, no? Sí ¿Vos qué opinás, Renata? No tengo nada que opinar No, ¿por qué? Si es un tema familiar, estamos en familia Me parece que es mucho decir ¿Por qué no te sentís cómoda en esta casa? ¿En esta mesa? Bueno, la idea es que sí Que se sienta cómoda Y eso depende de nosotros, ¿no? Tienes razón Es verdad Depende de nosotros ¿Qué puedo hacer para que te sientas más cómoda? ¿Te querés entrar en la cabecera? Corremos esto, son dos minutos Bueno, basta, Lautaro Terminala ¿Pero por qué? Terminala Olguita, dale el servía Así tenemos una cena en paz Pero si la estamos pasando bomba A mí no, a mí no a ella, gracias Olga, ¿qué me hacía mamá Cuando no me gustaba esta salsa inmunda rosa? Ay, ay Ay, perdón, señor No me pidas perdón, pedirle perdón a ella Quiero morir No, está bien, no, no, está bien, está bien Yo sé, no, está bien, está bien Por acá, por acá ¿Me vas a humillar a Olga también? ¿Pero qué humillarla, Olga? Le tiene que pedir disculpas a ella que la quemó, no a mí Y terminala un poco Te estás comportando como un chico de cinco años Vos es un pendejo de 15 años Yo pensé que manejabas esto de otra manera Bueno, basta, basta Empezá a respetar a Renata Que es la mujer que yo elegí, carajo Aunque no te guste Renata Eh, se fue, señor Dijo que le agradecía mucho Pero que no la estaba pasando muy bien Ay, Dios Sí, tiene razón Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Nada, pasa Vení ¿Qué es esto? Esto lo tenía mi tío Bueno, evidentemente me mentiste otra vez, ¿no? Yo no te mentí No, bueno, pero delata que tienes una relación con Uribe De más de tres meses, como dijiste No, no, no Yo me puse novia con él justo antes de su cumpleaños Justo antes Sí ¿Vos sabés qué son esas fotos? Sí ¿Sí? Sí ¿De qué son? ¿Del entierro de su mujer? Sí Ah, mira, acercaste y mirá cómo lo estás conteniendo Cómo hablás con él ¿Y qué? ¿Eso a ti te hace pensar que yo estaba cogiendo con él en ese momento? No, no, no Pero digo, bueno ¿Qué? Pobre tipo, estaba pasando mal, ¿no? Y vos, semejante puta ¿Puta quién? Sos una puta No soy ninguna puta No me vuelves a decir más ¿Qué? Sos una puta No soy ninguna puta Porque si no me lo estaba cogiendo el tipo ese ¿Qué? 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 La verdad Que hacer todas las apuradas complica un poco las cosas Mis viejos no llegan para la ceremonia civil ¿No llegan? No Bueno, pues tragamos entonces ¿Y loca? ¿Por qué? ¿Por qué no? Me voy a casar con vos Ya Bueno, entonces no hagamos fiesta Porque si tus hijos no llegan Y yo me voy a fumar a mi viejo Con la novia que tiene No hagamos nada ¿Podemos no hablar de esa chica, por favor? Hablamos porque vamos a tener que estar con ella En los casamientos En las fiestas En las navidades En los años nuevos Todo eso Es la verdad Estamos hablando de nuestro casamiento Estamos hablando de nuestra vida Yo sé No veo la necesidad por qué hablar de esa chica Además no voy a tomar ninguna decisión En función de si ella está o no está en la fiesta Ya Está bien ¿Te la vas a bancar? ¿Si me voy a bancar casarme con vos? Sí No sé ¿No sabes? No ¿Qué estás dando? ¿Te vas a pelear con tu papá Toda la ceremonia? Sí Y la luna de miel también Sí ¿Lo llevamos? Sí, claro ¿Qué? Siete veces quemado con Rudy y con Romero Siete veces te invocos en la muerte para que nos ayudes Protégenos del mal, de la desgracia, de la muerte En el presente En el futuro En el futuro ¿En el futuro? ¿En el futuro? ¿Sabes qué decir? La pulsera era tuya No, yo no fui Tienes que ver No, no hay nada que ver No, por favor No, no hay nada que ver No hay nada que ver Ayuda 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 gualichos, gracias. Y ya está. Ya consiguió lo que quería. Ya le arruinó la misión a Renata. El cielo todavía está negro para esta familia. Vienen cosas peores. Desgracia, crimen, muerte. Ay, no seas la misteriosa. ¿Qué está hablando ahora? Vos no hables ni preguntes. No estás capacitada para ser a Renata. Renata. Renata, ¿dónde estás? Ahí voy. Me parece que está todo dado vuelta. A mi viejo no lo había encaminado. ¿Qué querés te diga? No sé, me parece medio raro. O sea, la empresa me parece que no tiene rumbo. Está perdida. Mirá, los números cierran, los negocios van bien. Yo te diría que no te preocupes. No, pero más allá de los números, te estoy hablando de otra cosa. O sea, te estoy hablando de cuánto hace que fallece a mi vieja. Hace cuatro meses ya está con la pendeja. ¿No te parece raro? ¿Hace cuánto lo conoces a mi viejo vos? Veinte años. ¿Y entonces? ¿No te parece raro? Está bien, pero eso es su vida privada. Yo no me lo puedo meter en eso. Pero deja de ser vida privada si mete a la pendeja a trabajar acá. Ya no es más vida privada. Hugo, me parece que está todo dado vuelta. Permí, permí. ¿Qué tal? Unos cafetines para los más bonitos de la empresa. A todos le dicen lo mismo, Hugo. No, mentira. Si no, ni los traigo. A mí no me corresponde. ¿Cómo estás con Abel? ¿Con Abel? Sí. Cualquiera, bien, perfecto. Muy buen compañero de trabajo. Genial. ¿Sí? ¿Segura? Sí, segura, segura. Voy a decir algo que no tiene nada que ver, Lauti, perdón. Pero, no sé, me parece que lo que le pasó a Marcia le puede haber pasado a cualquiera. Pero es que se le fue un poco la mano. Sí, ya, se le amaron el cuerpo. No, qué chico. Perdón, se me fue la mano a mí, disculpen. Pero, bueno, no sé, es una persona, es eficiente. Eso importa también, ¿o no? Yo creo que la verdad es que Lorenzo es una persona bastante razonable. Si bien Marcia se fue al carajo, me parece que se va a arreglar todo. Lo que sí te pido, por favor, con las chicas, el mismo trato siempre. Sí, sí, claro. Vamos a seguir trabajando, tranquila, sin sentimiento, como si nada hubiera pasado. O sea, me lo pudo haber pasado a cualquiera. Las dejo. ¿Algo más? No, nada más, que no te pase a vos. No, no, seguramente, tengo mi depto. Chao. Al final me sacaste de el eje, venía a traerte una cosa. ¿Abel? ¿Qué cosa? Me traes ese sobre, por favor. Te traje un adelanto, me pedías lo de la reserva del casamiento. El efectivo. Qué bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias. Sí, para mí, gracias. Escuchame, mira, mira. ¿Cómo estás con Esther? Bien, yo tengo que ir a... Dale. Me voy. Lo de razonable, con respecto a mi viejo, ni vos te lo crees. Pero bueno, corre por tu cuenta. No veo que le gustaron. Dale, gracias, Hugo. No sé cómo hacés para trabajar. No tenés la noche como noche. ¿Qué piensas? Bueno, fue una gran noche, pero me desperté solo. Me tuve que ir a cambiar. No, lástima. La mañana es el mejor momento. Siempre. Así que este es tu escritorio. Sí. Típico escritorio de hombre. Todo desordenado. Bueno, seré muy hombre porque está muy desordenado. Muy hombre. Ah, bueno, ¿estás acá? Bueno, sí, es mi escritorio. ¿Qué pasa? No sé, no te encuentro nunca acá. De repente estás... Bueno, disculpame. Renata, Pablo, Pablo, Renata. Hola. Hola. Mucho gusto. Decime, ¿qué pasa? Parece que ya averiguaste quién es. ¿Qué te hace falta? Está linda, ¿eh? Sí. ¿No? ¿Qué es? Sí, escuchame. Hice la transferencia del auto, necesito que me guarde la guita en el cajón. No sé dónde ponerla y la tengo bien. Sí, pero acá no sé, porque si me revienta en el cajón y pierdo tu guita, es una responsabilidad. Prefiero que te lo lleve. Si me revienta en el cajón, no pasa nada. Aparte, las dulceras de esta ahí valen mucho más que esto que es. A las seis me voy y te la pido. Bueno, corre por mi cuenta. Por favor. Dale, dale. Así me quedo tranquila. Tranquilísimo. ¿Vamos a comer en la noche? Perdóname, querido, lo mal que te hice quedar. A mí no me perjudicaste en nada, tía. No. Pero yo me hundí hasta lo más profundo. Bueno, ya está. Tampoco es para tanto, ¿sí? Ahora no entiendo por qué lo hiciste acá, tía. No sé qué me pasó, no entiendo, no me reconozco. ¿Cuánto hace que estás con Moro, vos? Me da mucha vergüenza, no me preguntes. Está bien, está bien. Perdóname, no te pongas así. Lo único que te pido es la familia. ¿Qué? Que no se entere nadie de la familia. Por favor. Tía, calmate, no se va a enterar nadie. Perdón por la demora. Bueno, yo voy a seguir haciendo las cosas, ¿sí? Gracias, mamá. Te estoy llamando. Discúlpeme, señor. Necesitaba estar un poco solo. Claro, entiendo. Aunque no comprendo lo que ocurrió. No, señor. Yo tampoco no sé qué me pasó. De todos modos, vine para decirle personalmente que renuncio. Marcia, tómate un par de días y descansa. No te apures. No, señor, tengo que renunciar. Marcia. No, señor. Marcia, nosotros nos conocemos hace muchísimos años. Yo te respeto, no te juzgo. ¿Usted cree que yo no sé el sacrificio que estás haciendo para estar enfrente mío ahora? ¿Crees que no sé que te va a resultar un castigo estar enfrente de tus compañeros? Sí, te conozco, te conozco, más de lo que pensás. Yo necesito que te quedes, no te vayas. Dígalo de nuevo, señor. Sí, necesito que te quedes, no te vayas. Obviamente que no apruebo que haya sido todo adentro de la empresa. Pero, ¿sabés lo que yo siento? Te respeto, punto. Y te tengo el cariño de siempre. Señor, usted es mi vida para mí. En la empresa, quiero decir. Poner eso. No sé qué haría si... Bueno, estás tomando la decisión correcta. Fíjate tranquila, descansada. Nos vemos en un par de días. Gracias, señor. Permiso. Sí, claro. Me imagino que no le aceptaste la renuncia, ¿no? No la puedo perder, me conoce mejor que nadie. Ahora, la verdad, echarse un polvo en la oficina, viejo. Ya, envío. No te gastes en quedarme torcido, porque no me voy a sentir culpable. Es un reemplazo, nada más. Pensé que vos no te ibas a dejar llevar por esas tentaciones. Vos, no. Si nosotras hemos bajado la persiana, es porque sabemos que una mujer tiene una vida más fácil sin la necesidad de un hombre. ¿Qué estabas pensando? Esas cosas nunca llegan a buen puerto. Ahora, cada vez que te miren, te van a ver en ese video. ¿Por qué no me dejas de joder? Sí, bien jodida estoy yo. Hola. Sí, Uribe Propiedades. ¿No sabes dónde llama? 529 con 22 viáticos. Sábanas, mantelería, bandejas, hay 42 con 20... ¿Ya vieron quién está reemplazando a Marcia? ¿Ya están al tanto de la situación? Sí, Mabel, ¿por? ¿Por? Es evidente que Mabel le tendió la cama a Marcia para quedarse con el puesto. ¿Me estás cargando? ¿Cuánto más veneno podés de parramar, Noelia? ¿Estás loca? A ver, Abel, te explico, ¿sí? En una situación así, siempre el primer sospechoso es quien sale beneficiado, ¿está? Sí, eso es verdad, la policía. Pero a ver, Mabel, ¿cómo iba a saber que a ella le iban a poner ese puesto? ¿Y a quién le iban a poner? Abel. Después de Marcia, Mabel es la más antigua. ¿Está bien? Ajá, ajá. La más amargada también, ¿eh? Sí. Por ahí es una condición para el puesto. Pero, escúchame una cosa, ¿por qué estás todo el tiempo pensando las mismas cosas, Noelia? ¿En qué cosas estás pensando todo el tiempo? Bueno, en que Marcia está de mejor humor últimamente. Ahí tenés. Marcia. Tenía que meter la pata así para que me encierren con esos teléfonos que me taladran la cabeza. Bueno, convengamos que el puesto es bastante mejor. Te van a pagar más, ¿o no? A ver, al final pareciera como que Marcia te hizo el favor. Nada que ver. Se hundió ya sola con esa estupidez que se mandó. Bueno, viéndolo a Moro, tan estúpida no fue. No está en edad para andar haciendo ciertas cosas. Marcia y yo somos el último bastión de seriedad que quedaba en esta empresa. Ah, ahí vamos. La venganza te queda muy grande a vos. Ya me lo anunció San la Muerte cuando se cayó y se rompió. Hay señales. Y tu madre me pidió que te ayudara. ¿Qué es esto? Esto lo tenía mi tío. ¿Y qué? ¿Eso a ti te hace pensar que yo estaba cogiendo con él en ese momento? No, no, no. Pero digo, bueno, pobre tipo, estaba pasando mal, ¿no? Y vos, semejante puta. ¿Puta quién? Sos una puta. ¿Qué querés, hija de... ¿Qué querés, hija de puta? Por favor, no me sueltes. Por favor, te lo pido, no me sueltes. No me sueltes, por favor. ¿Qué le pusiste? Somniferos te puse, te voy a proyectar algo que te va a matar. Sos una persona que comiste algo en mal estado. Decime dónde está la pulsera. Ay, hija de puta, ¿dónde está la pulsera? No te metiste la pulsera, ¿habrá? Habla, hijo de puta, ¿dónde está? ¡Rena! Te estás buscando. Me asustaste. ¿Qué pasó? ¿No atendiste ese teléfono? ¿No me llamás? ¿Nada? ¿No avisaste? ¿Te quedaste dormido de Uribe? No me mientas, Rena, porque lo vi entrar a la oficina. ¿En qué andás? Nada, estoy haciendo lo que tengo que hacer, mamá. Eso. Ay, Rena. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? No, no, no me contás nada. No sé qué te pasa. Te veo así. Nada, estuve con un tipo anoche y... Y a veces siento que me voy a hacer mierda, ¿sabes? Como dice la abuela. Pero no, no, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer y... Está bien. ¿Cómo es un tipo? ¿Con otro tipo? Rena, ¿necesitas que yo haga algo por vos? Que te ayude algo. Cuanto menos sepas, mejor ir. Así está bien. La virgen y mamá, todos me van a ayudar. Ella, sí. Nada. Es que me da miedo verte así. No quiero que estés así. No, está bien. Yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. Me voy a ir a trabajar ahora. Después te hablo, ¿sí? Pero háblame, ¿eh? Sí. Sí. Chao. Bueno, por fin. No te metiste, Carvalho. Te boté por todos lados. Tengo que asignarte un nuevo caso, así que... Ponése las pilas, ¿eh? ¿Escuchaste? Sí. Dígame. Este... Hay un tipo que lo agarraron con falsificación de billete. Así que... A trabajar, tranquilito. Y sin apuro. Bien. Tú eres la reina de los excesos, la boca con más besos y menos corazón. Tú eres la flor del adulterio, los labios del misterio, la voz de la traición. Tú eres la virgen de la avaricia y controlas tus caricias con una calculadora. Es increíble lo chico que es el mundo, ¿no? Yo la verdad que no... No lo puedo creer. Este tema de la guita falsa, no, no... Carvalho. Sí. Yo no necesito falsificar plata. Bueno, pero... Es una boludez, este. Es una boludez, pero ¿qué estás lavando dinero con la inmobiliaria, entonces? Lo recibimos de buena fe, esta plata. Yo no uso la inmobiliaria para nada. ¿No? No. Bueno, es una lástima, entonces. No sé. ¿Qué cosa es una lástima? No. ¿Por qué no me dejás hacer un llamado, digo que traigan plata para pagar lo que debo y esto lo tirás? Me da igual. No, no, no es tan fácil. Hay un procedimiento, hay un fiscal que hay que ver qué dice y si vos te vas o no lo decide el juez. No, yo. Tengo derecho a hacer un llamado, ¿no? No. Mucha película, ¿no? No. ¿No? Bien. ¿Puedo o no puedo? Ah, perdón. Toma. Habla. Ahí tenés. Carajo, con esto. ¡Manilla! Hola, aquí Lorenzo Uribe. Te dejé su mensaje, por favor. Carajo, justo ahora. No, no sé qué pasa. Son dos. ¿Eh? ¿Es que hay otro llamado? No, no, es que no. Ah, no puedo hablar. Parece que anda mal el teléfono. Está bien. Está bien, dame. Gracias, con todo. Es solo un caso que estoy investigando, no tiene importancia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lorenzo, ¿qué haces acá? No, quería tomar un café, pero Mavel no está en su escritorio. Mmm. ¿Eh? Desapareciste anoche. Sí, es que la verdad me sentí bastante incómoda. Y preferí irme. Claro, no, claro. Yo no quería que te fuese, te busqué. Llamé por teléfono, el teléfono apagado. Sí, me pareció lo más lógico. La verdad es que yo no quiero generar problemas en tu familia, no quiero ser un problema yo. Pero vos para mí sos familia. Es que es todo tan difícil para mí. Sí, para mí también, pero bueno, yo quiero estar con vos. Es eso lo que a mí me da fuerzas para seguir. Bueno, Lautaro se va a tener que acostumbrar. Y con él todo lo que no nos bancan. Ojalá. Sí. Permiso, perdón. ¿Hay café? ¿Relecho? Recién hecho. Excelente. Bueno, yo me voy. Buenos días. Lorenzo, ¿quiere que le haga un café? Dale, Tercita, sí, gracias. Dale, el sábado, el sábado está bien. Lo único que te voy a ir a buscar en remis porque el auto seguramente el sábado lo tiene que usar, ¿viste? No, no, ni te preocupes, por mí veníte en bondi, es igual, yo no. No me diste la dirección de tu casa. No, veníte al hospital, mejor al hospital. Pero no te tenés que cambiar en tu casa. Sí, pero yo me llevo la ropa al hospital. Pero a mí no me cuesta nada. Ya sé, pero ¿para qué me voy a ir? Yo hasta mi casa, me cambio a mi casa, me vengo hasta acá. Si ya estoy acá, son cinco minutos, ¿para qué vamos a hacer todo eso que vos después tenés que ir para volver? ¿Sabés qué? Me mareaste, pero yo igual te voy a buscar al hospital a la hora que quedamos y listo, y cuando vos terminás... Ah, qué sorpresa. Últimamente estás viniendo muy seguido. Bueno, vino, vino a verme a mí porque teníamos que charlar una cosa. ¿Y vos sos el dueño de casa? ¿Perdón? ¿Qué tiene que ver? La señorita es amiga de la casa, es amiga del señor Lorenzo... No, la señorita, la señorita es amiga tuya. Y amiga de la novia del señor Lorenzo, no es amiga de la casa. Ah, bueno. No, mirá, ¿sabés qué, Olga? No te preocupes, yo me voy. No, 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 no te enojes. No, no, perdóname, si es me... No, 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 sentate ahí. Está pasando un mal momento, está un poquito como rasada. No, qué mal momento. Quédate, sí, Olga, estás mal. Qué mal momento, Lino, no, no estoy mal. Este no es un club de barrio, este es nuestro lugar de trabajo. Y lo tenemos que cuidar, porque nos puede traer problemas. A ver, sentate ahí, escuchame, Olga, a mí me parece que a vos te está pegando algún producto químico que estás usando para atrás, o te está picando algún bicho porque estás muy raro últimamente. Si pasa algo, yo me hago cargo porque soy un tipo grande. ¿Está claro? Bueno. Disculpa, sentate ahí, por favor, Esmeralda. Voy a atender. Sí, nene. ¿En qué te puedo ayudar? Pásame con mi viejo urgente. Tu papá no está. Yo estoy en la casa. Tu papá está en la oficina, nene. Decime. Carajo, bueno. Entonces te vas a tener que ocupar vos de esto. Sí, ¿de qué? Decime. De sacarme de acá. ¿De dónde? ¿De dónde estás? En la comisaría. 89. En la 89. ¿Cómo? Pero, ¿qué hiciste, nene? Nada. ¿Me sacás de acá? Bueno, bueno. Quedate tranquilo. Quedate tranquilito. Yo me voy a hacer cargo. Yo le voy a avisar a tu viejo, ¿sí? Tranquilo. Perfecto. Muy amable. No, por nada. Voy a hacer un llamado. Comunica a uno que su representado o representada es dueño o dueña y actual poseedor, poseedora. Esperá, esperá. Ay, me mata. Me mata, me mata. Te pongo que me mata. Él le dicta a ella, después ella le dicta a él. ¿Ustedes ya almorzaron? ¿Por qué no se ponen unas velitas en el escritorio y se arman algo romántico? La estoy ayudando. ¿Sabés lo que es ayudar? Así se puede ir más temprano a la casa. Sí, Abu es un buen compañero. ¿Vos qué querés? A ver. ¿Qué voy a querer? Seguí comentando lo de Mabel. Es evidente. ¿Sí? Eso fue por envidia. Fija esto, chicos. Yo no creo que haya sido por envidia, Noelia. ¿Qué va a envidiar? Va a ser semejante cama. Aparte pensá por el puesto de secretaria. Por el puesto o... ¿O qué? A ver, serpiente, ¿qué otra cosa tenés para decir? O por moro. El pibe está para cabalgárselo. Y eso fue lo que hizo Marcia. Se lo cabalgó. Créanme, ustedes se lo perdieron. Yo lo vi. No es fácil, ¿eh? Porque el que lo hizo, digo, tiene que pasarlo a DVD. Después tiene que llevarlo convenientemente a la sala de reuniones. Sí, 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 sí. Es todo un trabajo de inteligencia. Yo les digo que si buscamos en la compu de Mabel encontramos algo. Estoy segura. ¿Estás loca? Si Mabel no sabe nada de tecnología, ¿qué decís? Es verdad, aparte que tampoco nosotros vamos a saber cómo buscar. ¿Vos sabés cómo buscar? Voy a intentarlo. No, qué sé yo, cómo se busca la cámara. No, va, acá abajo. Germán, vení para acá. Vení genial, ¿sí? Vení para acá. Buscame acá un video de la obra de Liniers. ¿Un video de la obra de Liniers? Sí, exacto. A ver. ¿Y? Acá. Ahí va. Ahí está, abrílo. Ahí tenés. Bueno, te imaginarás por qué te cité acá a hablar, ¿no? Mire, yo no sé, la verdad, cómo hacer para que usted me perdone. Es que lo imperdonable es que lo hayas hecho acá. Y mucho más que arruina es la reputación de Marcia, que tiene una trayectoria intachable. Pasa que yo no me imaginaba a mí realmente que me iba a estar alguien filmando. Yo se lo digo de hombre a hombre esto, a ver si usted me entiende. Yo estaba con Marcia ahí, sentado, y de repente ella me mira a los ojos y yo... Bueno, no, 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 no quiero entrar en detalle. Un respeto a Marcia, por favor. Por favor, no me dices en serio, le digo, yo necesito este trabajo. Sí, lo hubiese pensado antes. Ahora te hace una situación complicada. Yo le pido, por favor, yo me arrodillo si es necesario. Pará, pará, quédate ahí. Yo no... Lo que me falta es que sepa que vos le estás creando problemas a la empresa a la que ella te recomendó. Entonces, entonces el tema acá es Renata. Es eso, ella siempre logra tener la atención de todo el mundo. Es ella la que le dijo que me... No, no me dijo nada. Y además, ¿cuál sería el problema? Estaría en todo su derecho pedirme que te raje. Ella te metió en la empresa. Usted no la conoce, Renata. Usted no sabe quién es Renata. Ah, no. A ver, contámelo vos. No, abríbolo usted mismo. Pregúntele por su madre a ver qué le dice. No, abríbolo usted mismo. Tú eres la reina de los excesos, la boca con más besos y menos corazón. A mí no, con este verso del registro, no sé qué. ¿Se encuentran con el policía acá? ¿Cómo era, Uribe? Por más que repitas una mentira hasta el cansancio, nunca se va a hacer verdad, ¿no? Así era. ¿Avisale a Troncar o que llame al abogado? ¿El abogado y qué? Sí, que le llamen a mi celular. Yo estoy yendo para la comisaría. Decirle que la autora está detenida. ¿Por qué no aprovechamos tu amistad con el policía y me sacás de acá? ¿Sabés qué pienso? No. Que estaría muy bien quedarte acá unos días. ¿No me vas a ayudar? A mí me pedís ayuda, me debés muchas. Ey, no seas rencorosa. No, no, no soy rencorosa. No, no soy rencorosa. La cena en otro día me la hiciste parir, mandás anónimos, me querés poner a tu viejo en contra. No, a mí no me pidas ayuda. ¿No? Lo que te pido es que hagamos una nota con los nombres, los números, los billetes, toda la serie de billetes. O sea, necesitamos toda la mayor información. Ya mismo me ocupo. Escúchame, Abel. Mirá que esto nos puede costar que nos cierren la empresa. No, cuente conmigo. Soltame. Soltame. ¿Qué pasa? ¿Es miedo que el policía nos vea? ¿Qué es eso? No, complica nada. Yo soy una complicación, ¿no? ¿Qué es eso? Soy una complicación. A ver, confesame. Confieso. A ver, confesame. Estoy enamorada de tu viejo. ¿Cómo era? Por más de que repitas una mentira hasta el cansancio, nunca va a ser verdad. ¿Y así? ¿Hasta cuándo pensás que va a hablar con mi viejo? ¿Cuándo? No va a tener tiempo, porque yo lo amo es así. Lo amo. No, pero estamos yendo bien. ¿Sí? Chicos, nos van a clausurar, ¿sí? A ver si se enteran. Vamos a clausurar. Igual te acotás con el policía. ¿Qué te vas a hacer con Isabel? No, yo no le voy a decir nada. ¿Sabes? Cuenta solo. Y como se dé cuenta de tus planes. Ah, ¿sí? Yo voy a estar ahí para disfrutarlo mucho. Disfrutarlo una vez que saliste de nuestras vidas, ¿sabes? No, no voy a postergar. Nos casamos. Ahora. Bueno, está bien. Me gusta la idea de llevarte al altar de la mano. Tenés tu padrino ya. Bueno, felicitaciones. Vas a ser el padrino. ¿Qué pasa, Oliver? ¿Piensas que es algo personal esto? No, de ninguna manera. Así es una tremenda casualidad que justamente usted esté al frente del caso. Pero vos no podés ir a ese casamiento. Es una locura. No podés ser el padrino. ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés que diga? ¿Por qué mi mejor amigo no puede venir a mi hogar? Me preocupa que me esté persiguiendo este policía Carvalho. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver Carvalho con vos? No, no entiendo por qué. No quiero saber si ustedes dos tienen algo. Y quiero saber la verdad. ¿Vos tenés algo con Carvalho?